Justo antes del disparo me hiciste llorar Incontable, el tiempo dice escapa No se acaba, debemos de atravesar la noche sin final La sangre hierve y atraviesa mi cuerpo Es el momento del último recuerdo Eso es todo, fragmentos de ese sueño que comienzan a llegar No puedo volver hasta recordar estos sentimientos, me extrangularán Se oiga mi voz, no puedo gritar impulsos incontrolables Puedo morir en vida por tenerte Dame tu ecstasy, déjame sentir El fuego de tu cuerpo y el sabor de tu amor Ahogándome en la oscuridad grito tu nombre Llévame a la ecstasy y lo acepte así Pecado y casi con mi vida Voy por ese amor En la oscuridad se defenderé Quizás le planiré El momento que separa nuestras manos Cielo o infierno Entramos o escapamos Con mis brazos Nos conectamos Las palabras son Mero en vuelta Y observo tu figura En las piezas de un espejo roto Tengo miedo Mi corazón no late Mi corazón no late Y mi alma perderé Atrapado estoy Mecanismos hoy Destrucho fuego Y demolición Te recordaré Y solo actuaré Como un objeto sin vida Tú no te llevaste la vida Dulce karma Dame tu ecstasy Desesperación Besado con destro Para vivir Me hace error A un camino de oscuridad Bañado en sangre Llévame a la ecstasy Sigue tu sentir Tan lejos como quieras necesidad O puro amor De la oscuridad Te defenderé Mi sangre Ya admiré Te defenderé Te defenderé Si no eras que tú Amar que te animas Que derramó Sin luz Sin fe Esperanza Paz Tus sentimientos Tengo entrar Que hará mi ángel Ante el fin del mundo Dame tu ecstasy Déjame sentir El fuego de tu cuerpo Y el sabor De tu amor Ahogándome en la oscuridad Grito tu nombre Llévame a la ecstasy Y yo acepto así Pecado y castigo Mi vida Tod Por este amor Que en la oscuridad Te defenderé Si sabe La miré Dame tu ecstasy Desesperación Desclaro con deseo Para vivir Y el terror A un camino de oscuridad Bañado en sangre Llévame a la ecstasy Sigue con sentir Tan lejos Como quieras necesitar A tu amor De la oscuridad Me defenderé Mis tablas Hoy sea Tan lejos Este es mi Este es mi